musica que tal trans fans este es trooper les doy la bienvenida a otro nuevo video review y en esta ocasión les traigo a solar storm grapple pues si señores este grapple mejor conocido en el viejo mundo como grapple viene a ser una mejora sobre la figura g1 de aquellos tiempos de los 80s grapple viene empacado en modo robot en su empaque voyager aquí podemos ver una ilustración del mismo nivel de transformación 3 una foto aquí promocional de strafe y acá atrás fotografías de ilustraciones de grapple en modo robot donde vemos aquí que trae este en modo vehículo pues su su pluma extendible un anuncio de transformers.com y aquí la leyenda indicándonos que frotemos el la insignia para revelar si es autobot de escéptico aquí una ilustración la biografía por si la quieren ver ahí póngale pausa y acá abajo especificaciones técnicas del mismo y aquí tenemos a la figura está bastante bueno por allí habían salido permítanme tantito por allí habían salido customs y calcomanías de reprobables para arreglarle detalles de pintura pero realmente no creo que las necesite aunque son aunque no son muchos detalles de pintura creo que son están bien aplicados y además la combinación de colores con el negro las hace lo hace ver bien considero yo vemos aquí pues que sus rines afortunadamente están pintados a mí no me gusta que no les pinten los los rines a los vehículos salvo que alguna u otra figura es pasable detalles aquí del como se llama al retro retro el espejo retrovisor que está también en metal aquí podemos ver la insignia autobot que si se alcanza a ver vamos a frotarla no se debería poner amarilla porque se pone negra bueno sabemos que este es un repintado y remoldeando de inferno y la verdad está muy bonito vamos a aquí podemos ver que su pluma extiende bastante bien y pues se levanta para levantar autobots o armas armas a levantar cosas bueno el único cable que se ve por aquí que no está muy bien escondido pues son las manos que están allí visibles pero de ahí en fuera el robot se esconde bastante bastante bien bueno una vista por aquí atrás del lado ya lo vieron por abajo ya lo vieron de frente muy bien ok vamos a proceder con la transformación vamos a preparar la cámara aquí para que se pueda ver ok vamos a empezar abriendo estos paneles de aquí y vamos a con mucho cuidado a levantar estos paneles de acá laterales mucho cuidado entonces usa la mano derecha porque no eres surro trooper ya tengo un blooper más para para la presentación nueva el intro nuevo déjame un segundo ahí está ok cerramos estos paneles cerramos acá también ahora estos paneles de atrás también los separamos separamos este panel de aquí y va vamos a subir un poco más la toma aquí vamos a extender los brazos de esta manera echamos estos hacia atrás bajamos bajamos estos paneles los doblamos hacia acá estos otros también las piernas antes de vamos a meter estas llantas de esta manera vamos a bajar el ensamblaje de la cintura y ya lo tenemos casi listo aquí esta pieza vamos a mover a grapple tiene bueno no tiene tengo una leve dificultad ahí está para abrirlo este panel de aquí lo subimos de esta manera para que cubra el pecho y no se vea hacia adentro hacia el otro lado vamos a cerrar la pluma y aquí tenemos vamos a a grapple señoras y señores damas y caballeros niños e niñas en su modo robot está bonito no es una figura wow está padre bueno diríamos acá bacán paja no es un no sé no es una figura con dinamismo estéticamente hablando pero es una muy buena representación de un clásico un G1 y en modo Voyager pues a mi la verdad me gusta bastante está un poquito grande voy a tenerme que comprar una una un lente que me separe el ángulo las diferencias obviamente de molde pues es la adición de la pluma tiene también diferencias en los pies y en todo en todo el antebrazo por dentro claro al igual que las manos el otro el inferno el molde de inferno el puñón lo tiene cerrado de modo que puede empuñar su propia arma este no este tiene pues tiene dedos que ojalá hubieran podido moverse ahí pueden ver la mano medio abierta y y se ve y pues sí se ve muy bien la cara la cara es completamente diferente a la de inferno ahí lo vemos y podemos configurar por ejemplo las estas ensamblajes como querramos se ve bien así se ve bien hacia atrás como ustedes gusten a su preferencia vamos a darle una pequeña vueltecita para que lo vean por todos lados lamentablemente esta figura a mí me salió con un poco de de está un poco floja su articulación de aquí de la de la pierna y pues obviamente eso desestabiliza el el poderla poner en algunas poses padres dinámicas articulaciones pues tiene articulaciones de click en sus brazos ay ya se meto aquí los brazos los puede levantar hasta esta posición los antebrazos girar completamente el codo los puede levantar el codo los puede separar y aventar como un puño atómico como messenger ahí pues hasta aquí llega el codo de hecho se cayó por por este doblar lo demás la cabeza pues gira 360 tiene un pequeño ángulo hacia arriba está en un ball joint pequeño las piernas pues las puede mover en este ángulo las rodillas esto está al revés las rodillas las puedo doblar hasta aquí por la propia de la transformación echar hasta atrás moverlas con todo y muslos girar completamente de las rodillas también las puede girar los pies los puede mover un poco y tiene cierto ángulo de movilidad para estar más firme cuando lo pongamos en alguna pose dinámica ok recomendarlo claro que lo recomiendo es un muy buen molde lástima que no tiene arma y pues no tiene arma dado que este personaje es un constructor y no un destructor como es un voyager pues el tamaño es bastante grande voy a ponerlo por aquí con knockout y pues vemos que el tamaño es bastante bueno tenemos por acá megatron y vemos que megatron se quedó un poquito chaparrito ya sabemos la reducción de tamaños para las figuras en estos días espero que la situación global mejore y nos vuelvan a traer figuras grandes bueno pues este fue trooper muchas gracias por el bueno bueno pues este fue trooper y este fue grapple grapple mejor conocido como grapple de generación 1 reveal the shield nos vemos en la próxima gracias bye chau Gracias por ver el video.